Vamos a recibir de manera muy grata a Tomás Alba, él es especialista en derecho electoral con quien vamos a conversar sobre esta situación. El Jurado Nacional de Elecciones aún no fija esta fecha de audiencia para poder hablar, conversar sobre la vacancia del suspendido alcalde Arturo Fernández. Buenos días, señor Tomás Alba, un placer tenerlo aquí. Muy buenos días y gracias a toda la audiencia de suerte y a sus órdenes. Vamos a ubicarnos en el contexto, bueno, en el momento que se le suspende al alcalde Arturo Fernández, ahora exalcalde, al menos por el momento, el Jurado Nacional de Elecciones, el presidente, por lo menos, digamos, le presta mucha importancia al tema de la vacancia, pero hasta ahora no se hace nada respecto a esto. Sí, en efecto. En principio, todos recordamos que el alcalde, exalcalde, el señor Arturo Fernández, ha sido suspendido. Es decir que temporalmente está fuera del cargo, ¿correcto? Que sigue luego el proceso de vacancia. Ya hay un expediente abierto, es el 3095, y si ya el Jurado Nacional de Elecciones tiene todos los actuados, le ha pedido con oficio a la Municipalidad Provincial de Trujillo que le remita todos los documentos. Lo último que le ha remitido la Municipalidad, si más no me equivoco, ha sido el 24 de enero, ¿no? Los últimos documentos que ha recibido el Jurado Nacional de Elecciones. A partir de ahí, del 24 de enero, el Jurado Nacional de Elecciones tiene 30 días hábiles, 30 días hábiles, bajo responsabilidad para determinar la vacancia del señor alcalde, ¿no? Entonces estamos hablando, según un conteo, entre el 10 y el 11 de marzo, ¿no? En donde se vencerían estos 30 días hábiles. ¿Por qué? Porque el 24 de enero recién el Jurado Nacional de Elecciones ha recibido la totalidad de los documentos por parte de la Municipalidad. Pero sí, en efecto, dada la importancia de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Y ya desde el 24 de enero, teniendo todos los autos, todos los documentos, el Pleno del Jurado, debería ya formalizarse una fecha y hora para audiencia, ¿no? En donde el abogado que está planteando la audiencia pueda explicar este tema, en el caso que el señor alcalde también presente abogado, lo cual no es obligatorio, ¿no? En esa audiencia también ponga sus puntos de vista, ¿no? Y es ahí en donde se va a debatir en última y definitiva instancia, en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en Lima, la vacancia del señor alcalde. Eso es lo que nos preguntamos, ¿no? Si es un tema alquido importante y ya hace 15 días aproximadamente, tienen toda la documentación el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué se está esperando? ¿Por qué no se hace nada? ¿Existe un protocolo? Bueno, nos está mencionando el tema también de la fecha, del plazo que ellos tienen, pero sería bueno que de alguna u otra manera se pronuncie. Claro que sí, claro que sí. Y más aún en estas épocas en donde en el Jurado Nacional de Elecciones no hay causas pendientes. No estamos en un proceso electoral, no hay carga procesal, como muchas veces se estipula para dilatar los procesos, no. Digamos que están tranquilos los señores del jurado. Entonces debería ya formalizarse una fecha y hora de audiencia para que de una vez se decide este tema de la vacancia, de una vez por todas, y el destino ya se fije para que podamos decir ya que el señor alcalde Arturo Fernández no va a estar definitivamente en el futuro en la Municipalidad Provincial del Trujillo, o de repente sí, pero dado los acontecimientos, dado la ley, dado la casuística que se ha presentado en esta causal que ha incurrido el señor alcalde por ser condenado en segunda instancia por un delito, como todos sabemos, de difamación, y ratificar esta condena, entonces es que ha incurrido en la causal de vacancia. Entonces, ahora lo que tenemos es solamente que esperar el día y hora de audiencia, y que sí a través de este medio importante como Sol TV, como Trujillanos, exhortamos, ¿no?, al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones a que fije ya fecha y hora de la audiencia. Ahora, señor Alba, ¿qué sucedería en caso la vacancia no proceda y el ahora exalcalde Arturo Fernández tenga que regresar a su puesto con los funcionarios nuevos, con esta labor? Ingresa y continúa con total normalidad. ¿Qué cambios habría? ¿Cuál sería ahí todo este problema que se va a generar? Claro, en el hipotético caso que el Jurado Nacional de Elecciones desestime el pedido de vacancia, el señor alcalde Arturo Fernández recuperaría su condición de alcalde, se le volverían a entregar sus credenciales, se retiran las credenciales al actual alcalde, al señor Mario Reina, y entra él como alcalde, ¿no? Y como funcionario, alto funcionario de la municipalidad, podría remover nuevamente a todos los funcionarios que tiene a cargo, ¿no? Pero sin embargo, nosotros hemos sido también testigos de la redacción, de la resolución de suspensión que en una parte pertinente, el mismo presidente del Jurado de Elecciones recomienda, ¿no?, que se inicie un proceso de vacancia contra el señor alcalde. Entonces, por ahí hay una luz en donde dice que ya podría tener una opinión, ¿no? Yo particularmente, si me permites, ¿no?, como abogado, un poco de experiencia en estos temas, no lo vi necesario que el presidente del Jurado de Elecciones ponga esa recomendación o esa sugerencia, entre comillas, que se proceda ya al pedido de vacancia del señor alcalde, porque no era necesario, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los jueces, los altos jueces supremos, no están para enseñar el derecho a las partes, ¿ok? Entonces, él simplemente debe haber mantenido su neutralidad como magistrado, resolver el punto concreto, que es la suspensión en ese momento y ya el proceso de vacancia las partes lo impulsan y cuando a él le llegue el expediente, ahí ya él podría ejecutar algún tema de opinión jurisdiccional. Pero, en fin, es lo que ha sucedido. Claro, es que ha tenido que mantenerse al margen. Es mi opinión. Dejar que las partes realicen su trabajo. Fue innecesario, creo yo, que diga que ya se debería proceder a un tema de vacancia del señor alcalde, ¿no? Es que realmente sí, pues, ¿no? Nosotros, por más que tengamos nuestras ideas, nuestro pensamiento, cada persona, cada ente, cada, digamos, actor, tiene su responsabilidad, lo que tiene que hacer, conoce sus tareas y, pues, sí, en ese caso, sí, usted tiene... Es una opinión. Claro, es su opinión y se le respeta de todas maneras. Ahora, ¿cuál sería el mejor panorama aquí en el actuar del Jurado Nacional de Elecciones? Sabemos que tiene la documentación, el plazo todavía, como usted lo ha mencionado, es de 30 días hábiles, entonces, todavía se podría esperar, pero, en general, ¿cuál debería ser el actuar en estos momentos del Jurado Nacional de Elecciones para cerrar la entrevista, señor Alba? Sí, gracias. Mira, dado los actuados, lo que tenemos a la vista, los abogados, un poco tenemos experiencia en este tema, sí, en efecto, el señor alcalde, lamentablemente, ha incurrido en la causal de vacancia porque ha sido condenado en segunda instancia. Esta sentencia, al ser ratificada, él debería dejar definitivamente el cargo. Ya tiene un precedente que se le ha suspendido, debería técnicamente, técnicamente, repito, no políticamente, porque yo no soy político, sino digo lo que la ley dice, él debería ser sacado definitivamente del cargo por el proceso de vacancia, es decir, el Jurado Nacional de Elecciones en Lima debería confirmar la vacancia, que en un momento, recordemos, el municipio de Trujillo le dijo no a la vacancia, en una audiencia, en sesión de consejo, el municipio de Trujillo dijo que no procedía a la vacancia porque todavía había un recurso de queja en Lima pendiente, pero la doctrina, la ley explica que aunque haya recurso de queja en Lima, pero ya ha sido condenado en segunda instancia, confirmada tu sentencia, ya caes en causal de vacancia. El recurso de queja no paralice en nada esta condena. Es en ese sentido que el Pleno y el Jurado de Elecciones de Lima debería ratificar la vacancia del señor alcalde y ya definitivamente salir del cargo. Muy bien explicado, señor Tomás Alba, un placer tenerlo aquí en Solteve Noticias Edición de la Mañana.